Bajo el cielo azul de España Cantabria, Extremadura, Murcia, Vega del Segura Como la Vega de Arturia Comunidad Valenciana Y al norte en la Catalana Municipal o de Arturia Un ensueño en Madrid, Baleares o Canarias Sirena imaginaria de un a otro confín Dos pelas de Eute y Merida Tremos antes de alegría Como esas maravillas Como esas maravillas que se llaman dancía Toda la autonomía encierrando bregar guías Que causan admiración Igual que pasa en Navarra con Iruña o Bizarra Y los pueblos de Aragón País más con la rioa Reventó la rosa roja Rodeada de vinguedos Como Castilla la Mancha De buena uva y ganacha Por los montes de Torero Un ensueño en Madrid, Baleares o Canarias Sirena imaginaria de un a otro confín Dos pelas de Eute y Merida Tremos antes de alegría Como esas maravillas Como esas maravillas Que se llaman dancía Dos pelas de Eute y Merida Rebozantes de alegría Como esas maravillas Como esas maravillas Que se llaman dancía Que se llaman dancía Gracias por ver el video.